Música Bella pequeñita, tiéndeme mi ruego que una honda pena te quiero contar mírame un momento que en mis ojos llevo todita la pena del que sabe amar todita la pena del que sabe amar un amor muy grande, linda pequeñita en mi pecho guardo desde que te vi pero no te alejes, que fue de marchita que darse la rosa de mi frenesí que darse la rosa de mi frenesí Música Si tus negros ojos me fingen amar Mírame sonriente, linda pequeñita y mi grande angudia sabrás mitigar quiero que tú seas, quieta lucecita de amor y esperanza en mi naufragar Música 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 Música